En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Ano Internacional de las Cooperativas como forma de reconocer su papel esencial en la economía global y en el desarrollo sostenible. Este año, celebramos este día bajo el lema Las Cooperativas construyen un futuro mejor para todas las personas. Y un resto significativo, además, se ha declarado 2025 como el Ano Internacional de las Cooperativas. Según el informe SOFI 2023, la subalimentación alcanzó el 6,5% en 2022, afectando a 7,2 millones de personas en América Latina y un alarmante 16,3% en el Caribe. Estos datos subrayan la urgencia de encontrar soluciones efectivas y sostenibles para combatir el hambre y la pobreza. La FAO ha identificado las cooperativas como aliados clave en esta lucha, destacando la importancia de la agricultura familiar en la cadena agroalimentaria. La Oficina Regional de la FAO trabaja arduamente en la renda cooperativa para transformar los sistemas agroalimentarios. Con más de 3 millones de cooperativas en el mundo y 28 mil en América Latina y el Caribe, el impacto de este modelo es indiscutible. Estas cooperativas reúnen a 6 millones de cooperados, potenciando el emprendimiento, el empoderamiento económico y promoviendo el desarrollo sostenible e inclusivo. La importancia de las cooperativas radica en su capacidad para estimular la gobernancia y el desarrollo territorial, siendo motores para la transformación de los sistemas agroalimentarios. La FAO ha colaborado con diversas organizaciones especialistas para presentar la Ley Modelo para Cooperativas Agroalimentarias Antierpalatino. Asimismo, con la Alianza Cooperativa Internacional LACI, celebramos más de 15 años de trabajo conjunto, fortaleciendo el sector. El futuro de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en nuestra región depende en gran medida del fortalecimiento y apoyo a las cooperativas como parte de una serie de instancias en las que debemos continuar trabajando por un futuro mejor, para todas y para todos.